Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Juntas a Valina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle mi corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta? Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todo, todo! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y con justito No sé qué hacer Y cuanto único que hago Es pensar en ti Este corazón Al visto va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba, todo, todo! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Onda! ¡Sóla!